Los Ángeles del Amor Y las Orgullositas de Sucre Perdóname si un día te falle Perdóname, escucha por favor Si alguna vez restime tu amor Perdóname, volvamos a empezar Hoy que te vas, siento morir por ti Espero un poco si es posible mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, regresa junto a mí Ay amor mío, si algún día te falle Perdóname, recapacita por favor Regresa mis brazos, te necesito cariño mío Y arriba la alegría Este dolor, cuántos meses sufrí Quiero brindar, pidiéndote perdón Si alguna vez cometí el azor Perdóname, volvamos a empezar Un ratucha, piñana con chispis Chay mandachú, canca, sangue, huanquí Cu timpule, ay gachancholita Cu timpulti, que te acabo son chí Saludamos a local Azurduy En Santa Cruz, Bolivia Mueve la cintura, así, así Mueve la cadera, así, así Bríndale suavecito Perdóname, si un día te falle Perdóname, escucha por favor Si alguna vez, les dime tu amor Perdóname, volvamos a empezar Hoy que te vas, siento morir por ti Espero un poco, si es posible mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, regresa junto a mí Ellos son Los ángeles del amor Eli Huelberto Flavio Walter Y Fabio Haciendo historia musical Salud ¡Vamos!